El Conspiraloco Bienvenidos al canal del Conspiraloco Te voy a revelar material exclusivo e inédito de misteriosos y antiguos libros de satanismo encontrados en Turquía y Siria que van a cambiar por completo tu visión de la historia Lo que vas a ver a continuación es la prueba contundente de la existencia de sectas satánicas desde hace al menos 2000 años La policía turca arrestó el 8 de mayo de 2018 a cuatro excombatientes de Faylak al-Rahman y a un ciudadano turco que intentaban vender dos toras raras, antiguas y enchapadas en oro en la provincia noroccidental de Bilesik informó la red de televisión rusa R.D. el 11 de mayo de ese mismo año El periódico turco Daylisava dijo que la policía había confiscado los dos antiguos textos judíos durante el arresto Según el periódico los artefactos antiguos valen un total de 1.860.000 dólares Fuentes de la oposición siria confirmaron que los combatientes de Faylak al-Rahman habían robado a las antiguas Torah de una sinagoga histórica de 2.000 años de antigüedad en el distrito de Jobar al este de la capital siria, Damasco El distrito estuvo bajo control de ese grupo respaldado por Estados Unidos desde 2013 hasta marzo de 2018 cuando finalmente fue liberado por el ejército árabe sirio Después de la liberación de Jobar los activistas progubernamentales sirios revelaron que muchas de las sinagogas históricas habían sido saqueadas y destruidas por los combatientes de Faylak al-Rahman quienes incluso cavaron túneles debajo de esos sitios en un intento de encontrar tesoros judíos Los pergaminos fueron construidos con cuero de gacela bordado y múltiples adornos de rubí y esmeralda de varios tamaños Los investigadores descubrieron algo extraño en uno de los pergaminos una imagen de la cabeza de un carnero dentro de lo que parece ser un pentagrama es decir, un símbolo satánico Se encontraron más Torah en Siria en 2018 con este tipo de grabados como el demonio Bajomet el triángulo iluminate con el ojo que todo lo ve el libelo de sangre serpientes Te muestro a continuación y en exclusiva todo el material incautado por la policía turca más los libros encontrados también en Siria No lo vas a poder creer Todos están llenos de simbolismos satánicos que son perfectamente reconocibles Te invito a que los veas detenidamente y no te olvides de compartir este video para que todos puedan ver estas pruebas extraordinarias y no te olvides de compartir este video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!